Y a todos y bienvenidos al segundo episodio de Spore Estamos donde lo dejamos, justo donde lo dejamos Más que nada porque acabo de terminar de grabar el primer episodio, estoy grabando el segundo Y vamos a ver que más hacer Bienvenido a la tierra, ahora eres una criatura rodeada por tus compañeros de nido Para evolucionar debes encontrar las demás especies del planeta y ganar ADN Ganar ADN hará que se vaya llenando la barra de avances, echemos un vistazo Que mal estoy leyendo hoy, de verdad Realización de avances, esta barra muestra tus avances, llenala forjando relaciones con otras especies u obligándolas a extinguirse Madre mía, que cruel es, no? Vayamos por tu primer objetivo Aquí es donde encontrar tus objetivos, vale, aquí arriba Como esta meta sugiere, la comida es vital para la supervivencia, vamos a aprender como encontrarla Mateo impulsado el botón derecho del rodón para que la cámara gire, vale Me muevo igual que antes Madre mía, somos superfluorescentes Superfluorescentes Caza para comer, me da pena Que es esto? Que es esto? Mira ves? Has encontrado una nueva especie y quieres serte amigo o enemigo de ellos Elige una actitud y disponte a cantar para tu vecino recién llegado o a venirle Actitud Tu actitud determina si atacaras a otra criatura o te pondrás fin con ella Antes de interactuar haz clic en el botón verde para hacer amigos o en el rojo para comértelas A continuación utiliza el botón de cada habilidad Uff, es una decisión un poco uff Habilidad de efecto, al completar el estudio de célula has activado esta habilidad especial Haz clic en el botón para usarla Rugido furioso este Lo que es? Oh! Son partes Que es esto? Has descubierto una nueva parte Imagina las cosas modadas que encontras en criaturas mayores y esqueletos Madre mía Que hype Llamada de apareamiento Haz clic en el botón llamada de apareamiento para encontrar la pareja y entrar en el creador de criatura Es donde puedes modificar tu aspecto y añadirle las partes que ha sido encontrándome en el mundo Vale, pero por ahora no me interesa Vale, también me puedo meter con un WASB por lo que parece Y les he espantado del nido Míralos, ahí van, ahí van Amigos Amigos Que yo solo los quiero matar Vale Mátalo Mátalo Vamos Solo tienes 5 de vida Y... Y... ¿Puedo dar al 2? Un... No Vale, pues solo al 1 entonces Parece ser Estás demasiado... Ah, vale, tengo que estar más lejos para darle al 2 entonces Bien hecho, el ganador se queda a los despojos Estás en camino de conseguir un cerebro más grande y ser más inteligente Bueno, yo no es que sea muy listo de lo que digamos Que no, es que no, es que es broma Soy más listo de lo que parece Come Come y rellena tu vida Vale Vamos a ver el siguiente objetivo ¿Para qué es? Salta Vale Llamada Retroces Cinta Mayus Corro con el shift Sí, corro con el shift Pero... No os escondáis, amigos Hola Pulgorroso No me interesa Quiero... Cazar dos escorpos ¿Por qué estáis corriendo? Ven aquí Ven aquí Y no te voy a hacer nada No sé cómo usar mi habilidad de... De... Del rayo No sé, no lo entiendo Vale Este se va a morir Voy a curarme Y... Vamos, mátalo Perfecto Y una pasta nueva Me echa fusta No sé para qué es eso, pero... Pero... Tiene el nombre potente Vale ¿Eh? Mmm... Come más ¡Come más! ¡Come, joder! ¡Cébate! ¡Cébate! Vamos Madre mía, no se acaba la carne de este pobre Vale Me he quedado uno ¿Dónde estás? Por eso no sé dónde está mi casa Vale, supongo que es lo que está en el mapa Ah Estos son otros bichos ¡Oh! Que... Cosas, tesoros Aquí hay otro Me lo he saltado Mmm... Escorno Vale Todo lo que hay es encontrar partes Como vas me Vale ¿Veis lo que es? No me... No me dice que es ¡Ah! Dermocorteza A ver si tiene pinta de que es para que me haga más duro ahí No me maten La mía Giras demasiado rápido, eh Eh... Me falta encontrar un pavo de esos Que no sé dónde le ha salido Porque el tutorial me ha engañado Dándole el botón de gruñir Y me ha timado Y no sé dónde estoy Este planeta es muy raro Las plantas brillan Y no encuentro mi caza Tengo hambre Lo del hambre por cierto... Por lo visto... Sí, vale Es eso La barrita naranja que hay ahí a la derecha Oigo bichos Tengo miedo Voy a ir a mi casa Oye... Mi casa Vale No sabía si eso funcionaba Pero parece ser que sí que cumplieron Voy a empezar a hablar de estos Espero que sean amigables Porque no me van a matar Aunque debería matarle yo para comer ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En serio Vamos por aquí No, no ¿Son fósiles? ¿Son fósiles? Fósiles, huesos, esqueletos, lo que sea Herbitatio Esos que son plantas ¿Qué son las plantas? ¿Va a camuflarme? Un momentito Bueno, en el caso A mi falta van a encontrar un maldito escorpo Que no sé dónde dices está Este es su antiguo nido Aquí está Muerte Vamos Ataca He cogido uno que tiene más vida No, no, no ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Vamos Cuatro Tres Dos Uno Madre Perfecto Me han dado Prontativo No sé qué es eso, pero guay ¿Por qué me estoy curando? ¿No he comido? Lo que sea ¡Oh! Un amigo Eh, aquí hay tres cosas Vale No sé qué narices hacer ¿Por qué solo una calavera? Ahí Ah, vale He extinguido a los escorpos Puño trampa El coso es muy guay O sea, quiero Creo que voy a hacer muchas temporadas de esto Vale Encuentra nuevas partes para que los queden a Volviera por esto Espero, chicos, que no os moleste, ¿vale? No os voy a hacer nada ¿Estáis enfadados o algo conmigo? Chunfa Chunfa Chunfa, que esta noche chunfa Esa cosa Vale De la zoo De la zoo Interesante ¿Qué es eso? Todo lo que hay en el agua Son como conchas Loli, eso es de un... Tienes hambre, tienes hambre, tienes hambre Pues vamos a cazar Vamos a cazar, vamos a cazar De hecho, vamos a matar a los que estaban aquí A ver si Tun 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 Ataca Vamos Ahora comes, tranquilo, tranquilo Ahora te dejo comer Vamos, un par de golpes más Perfecto, come Sigue comiendo Sigue comiendo Come más Vamos Crece, joder Crece Y evoluciona Voy a seguir matando Bien, me ha salido ahí un... Que casi otros dos chunfa Vamos, vamos No te escapes Te puedo correr, eh Vale A ver esta vez que te ha acionado Soy más rápido que él No, vale Creo que simplemente como estaba huyendo, pues Vamos Vale, aquí está el otro Vamos Vamos Un fa Alfa, ah, este es el alfa, vale Este es como el líder Supongo que por eso tiene más Más daño O sea, más ida Vale, pero le voy ganando yo Soy más rápido que él Vale Venga Muerto, perfecto Pulpópodo Vale, no se que es eso Come Come Vale, ya tenemos el... Vamos Vamos hacia... Hacia nuestra casita Tengo que ir a ver la cabeza esa de pulpo rara que hay por ahí ¿Y esto para qué es? Vale, eh... Tengo que hacer click para prearme Están bailando Mira, mira Wuhu Fiesta loca Vamos, marcha Jajaja Y yo soy la hembra O sea, yo pongo el huevo Vale Oh, que huevito más pequeño ¿Y por qué estos están... ¿Qué demonios? Jajaja Joder Vale Un nuevo modo en el que puedes jugar Con el que puedes jugar La verdad me miento Dar una vuelta contra el... Cuidado antes de agarrar al planeta Por aquí Oh Oh ¿Para qué? Tirar Rugir Oye, pues mola Vale Partes nuevas Eh... Encanto ¿Y esto del encanto para qué es? Dermocolaza Más... Más salud Quiero... Quiero más salud Bueno, espérate, vamos a ver qué me hace por aquí Hurtadillas Esto me da hurtadillas Pero es que es como... Como hierba Hierba no quiero Vamos a ver bocas ¿Me cambiamos esta boca? Yo conozco Oh, diez mil ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No, no, no No me gusta ¿Y esta? No Es horrible Me quedo con esto ¿Para qué tenía antes? Ojos Tengo... Frondactivo ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Esto qué es? Esto supongo que será solo decorativo Así que no me da nada Veracidad Ey, estos son brazos Quiero ponerle brazos Bueno, pero es que es un poco estrecha De cuerpo No, pero no quiero que salte hacia allá Quiero que te pongas un poco más estrecha Vale Vale Y de la columna Pues... Debería hacerme un poquito más... Corpulente Vale Ahora voy a añadirme todo a uno Un poquito Vale, bien Me va a gustar, me va a gustar Me estoy quedando casi sin nada Vale Tengo manos Tengo tipos de manos No, no Pinzas, pinzas, pinzas Quiero pinzas, quiero pinzas Quiero pinzas Pinzas Me gustan las pinzas Palangarras Me gustan las pinzas Los tarpagullos molan ¿Nos puedo hacer más grandes? ¿Nos puedo hacer más grandes? Esto Lo echo más Así Bien Mmm... Tenemos por aquí tiernas Pulpo, volcadillas, carga, baile y velocidad No... No voy a ponerle esto Vale Lo único que... Voy a encogerle esto porque Como que queda un poco feo Estoy siendo un monstruo aún peor de lo que yo tenía Pero... Estos son cuernos Pero no me queda de N Vamos a ver si podemos filtrar Este no me acaba de comer Vale Mmm... A ver que le vamos a poner por aquí Es que tampoco hay ninguno que sea así muy... Vale Vamos a ver por aquí No sé qué le tenía puesto antes, ¿verdad? Yo creo que sí Yo creo que sí Este... Mmm... Muy clarito yo creo Pero claro, es que el siguiente sería este Mmm... 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 ¡Hala! Parece súper radiactivo Vale Vamos a ver el recurrimiento Recurrimiento Que es una línea de estas verdes Yo creo que las líneas 3 las voy a dejar A ver cómo queda esto ¡Hala! Eso me gusta Y el detalle este Vamos a ver qué más hay Vamos a ver qué más hay Yo creo que así está guay Voy a dejarlo así Verificamos Vale Hemos evolucionado otra vez Y quiero más ADN Porque nunca puedo ponerle todo lo que quiero ¡Oh! Madre mía, mira Si es que hacemos juego Nos mimetizamos con el ambiente Para... Menudo ojo, ¿no? Tengo más ojo que cabeza Vale El 2 Ajá Vale, sí Por dios Dime que voy a crecer o algo Cuatro Ajá Oso, bien Guay Sí, vale Me da su aprobación Aprender a cargar Con el 2 ¡Oh! Es un nuevo ataque Ajá, vale Aprender a encantar Con el 3 Madre mía Qué movimiento más sensual Vale, ¿qué más me vas a enseñar? Aprender a golpear Con el 3 Ay, eso es por las garras Vale, ¿algo más? Vale, he crecido Menos mal Porque lo del ojo ese Era horrible Bueno, tampoco es que sea muy guapo Así debería haberme Haber metido un poco más el ojo Yo creo Pero bueno ¿Qué es? ¿Es comida? ¿Puedo comerme, no? Si son frutas Recuerda que los caminos Solo pueden comer carne Y los ovivos Solo pueden comer fruta ¡Wow! ¡Eso ha molado un montón! Vale Encuentro nuevas partes Vale, pues osea Nuevas partes Significa matar gente Pero quiero ir a ver Lo de la playa Eso, eso, eso ¿Qué es esto? ¿Puedo sacar partes de aquí o algo? Eso es un pulpo muy grande ¿Un pulpo o es un tronco o algo? Una cosa muy rara ¡Ey! ¡Ey! Partes Partes, he dicho Vale Luego vamos a ir a matar Creo que no voy a fraserizar con alguien Con nadie Cuopaz Coatl Eso tiene pimiento de ser maya Me ponían nombres muy raros los mayas Y eso sería una pisantera Pisantera Vale Ahí está mi tribu Tengo solo 22 Vamos a ir a matar A matar por aquí Vale Es un poco difícil controlarlo, por cierto Pero bueno Está guay Me está gustando mucho el juego, eh Con algo que me está gustando mucho el juego Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es azul? ¿Qué es azul? ¿Qué es azul? No, eso no Yo quiero eso Eso, eso Es eso ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tres Zarpazo, zarpazo, dale un zarpazo Ahí, 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 ahí Y ahora esto Y ahora otra vez esto Mordisco y zarpazo Y mordisco otra vez Y ahora un mordisco Y otro zarpazo Madre mía No sé ni como Madre mía Ten... Tenandibulas Vale Vamos a comer Come Que así nos curamos No sé como no me he muerto, eh Sinceramente Ha sido un poco cabrón Matándome Así, a los dos bajes Hijo de... Hijo de su madre Hijo de su madre Mátalo Ahora... Ahora un uno Y ahora otro uno Y ahora otro uno Y ahora un tres Y ahora un uno Y otro uno Y otro uno Lo he matado Oh, y estamos creciendo ¿Nuestro cerebro crece? Nuestro cerebro crece Por eso tienes los brazos Y las piernas como muy pequeñas Para el cuerpo que tienes La primera vez tengo que hacer más Fuerza intelectual Te has hecho un poco más listo Y has avanzado un... Un paso para convertirte en una criatura inteligente Has ganado la habilidad de tentar a un aliado Para que se una a tu manada Y te ayude en tus aventuras Guay O sea, puedo tener un amigo, ¿no? Los miembros de tu manada te ayudarán a atacar O hacen amigos Ten en cuenta que tienes espacio para uno Relaciónate con un aliado Y te mira a ti Vale Vamos a comer Ah, no Tengo bastante... Es que no sé qué es eso O sea... ¿Puedes explicar a alguien qué es esto? ¿Qué es? Es que parece algo mecánico Te parece algo humo Es esto Oh, oh, oh Ala, 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 ala Eso es muy cruel Eso es muy cruel Eso es muy cruel Bueno, no me dan ADN Voy a matar Zarpazo Mordisco, zarpazo Vale Vamos Vamos a por él Vamos Le hará un 3 Le hará un... Uno Y otro 3 Vale, toma ahí Jamón Jamonaco A ver, de jamón Pues jamonaco Comete eso Bueno, a ver, no tenemos bastante vida Vale Caza un babón ¿Cuáles son los babones? Es que estos no son los cuerpos Por aquí no hay ningún babón más ¿Eso son hueso? Esos son huesos Vale Es que no sé cuáles son los babones Debería documentarme un poco más acerca de los babones ¿Eso qué es? No me dices qué es No me dices qué es No lo puedo comer Bueno, pues me lo como ¿Qué dices? Ey, ey, atácalo Vamos Vamos Y ahora un 3 Y ahora un 1 Y otro 1 Y va a estar muerto ya Vale Vale Estos serán los babones Vale, eso es eso Vale Tenemos 105 de ADN Eso me gusta Vale Perfecto Ya me he curado del todo Vamos a ir a... La casita también Vale, por allí es la casa Perfecto Tranquilamente Vamos a ver si nos podemos llevar un amigo Tú Quiero que seas mi amigo Quiero que seas mi amigo O tú Que no eres mi amigo Quiero socializar ¿Tengo que cantar? Ah, vale Tengo que hacer... Tengo que cantarle Y... ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? Ajá ¿Eso es el encanto? Sí, ese era el encanto ¿Se viene conmigo? ¿Se viene conmigo? ¡Sí! Vale Hola amigo Has añadido una criatura a tu manada Cazar, cantar o bailar por los prados Tú lo ordenas Y ellas te obedecen Genial Vamos de caza Vamos de caza Por aquí Me gusta más Podemos ver más sitio Y podemos ver si hay fósiles cerca Vamos a acabar con esto No, ajá Hablar no Bueno A lo mejor sí que podríamos hablar Pero vamos a hablar con ellos Voy a probar a hablar con ellos Vale Eso es canto Canto Eso es baile Pues baile ¿Se van a hacer amigos? ¿Se van a hacer amigos? No sé qué he hecho Creo que son amigos Vale Yo voy a pasar por aquí, ¿vale? Voy a ir contra... No, eso es mi manada Eso no es mi manada, ¿verdad? Oh Puedo nadar Soy el amo Estos están enfadados conmigo ¿Les matamos? Vamos a matar Muerte Ostras, tienen mucha vida Tienen mucha vida Amigo, ayúdame y no te mueras tú, por favor Vale, muy buena esa Muy buena Vale Doble codo Voy a comer los huevos Están huyendo Ajá, vale Eso también Mátalo Y ahora vamos a ir a por aquí No te preocupes Ah, no, es el alfa No, al alfa yo no lo voy a matar Lo voy a matar más que nada porque me revienta Ah, tengo que matar a cuatro Claro ¿Y esos que vienen por ahí? Dime que soy Sam Vale No me conocen No deberían hacerme nada Un uno Vale, perfecto Matamos a esa cría, esa cría, esa cría, esa cría, que tiene que ser débil Corre Mmm, hay mucha gente ¿Vamos? Vale, bien Vamos, agarra un mordisco Un zarpazo Damex Nooo Vale, pues A por el macho alfa, supongo Supongo Porque no sé Vamos por aquí Relaxing Ah, ¿Dónde está el macho alfa? Vale, por aquí está una PA1 ¿Esto es el macho alfa? No, no es macho alfa, pero bueno Parece que no ha aparecido Hola, monos No os voy a hacer nada Por ahora No os mariréis ¡Pero ven aquí! Bueno ¿Pero por qué corres? ¡Vamos! Matadlo A por él Vamos ¿Pero queréis hacer algo, por favor? ¿Por qué corren tanto? Pues nada, cancelamos misión Vamos a ver qué más podemos matar ¿Esto es que son? Es que claro Es que claro Supongo que hasta que no termine de matarlos a todos estos No me van a dejar hacer otra cosa Vale, puedo cargar Eh, aquí hay cosas A lo mejor debería ponerme más patas Y así podría ser más rápido No No Luego probamos Saurial Vale, eso es para la vista Serán como 8 Eso es el alfa No quiero arriesgarme mucho con el alfa Pero bueno Venga, ¿qué quiero hacer? A ver Vamos a por él, vamos a ver Somos dos El solo es uno Vale, va a morir Va a morir Murió Pucca pies Vale, una flor Pero bueno A por él No corráis, porfi No corráis Ahora tú eres el alfa No puedes correr Vale Tengo más cooldown en el 3 que en el 1 Así que me da tiempo de usar dos o tres veces el 1 Bien, vuelvo a crecer ¿Mi cerebro? ¿Mi cerebro también crece? ¿O no? Sí, sí crece Soy más listo Vale, quiero más partes Cuanto más partes más puedo dilucionar Y también necesito más ADN Más fuerte intelectual Otro paso hacia la inteligencia Tu cerebro es muy grande Tu estructura mayor Ahora la manada tiene espacio para dos O sea que puedo llevar a otro amigo Vale, genial Come Y tengo 27 de vida ya Madre mía Es mucho, eh Hay un huevo por aquí Pero creo que como los he extinguido Pues ya no puedo de nada Vamos otra vez a casa Vale No sé qué está haciendo Vamos a ver De verdad Vamos por aquí No, por aquí no, eh Es por aquí Todo recto Al patapollo Hola patapollos No puedo correr Es un poco lento y así Tengo como poca energía para correr o algo así No sé, ¿es terminido? No, es el que extinguió antes Vale Luego supongo que nos atacarán o algo Por lo que he visto en el trailer, más que nada O sea, luego salen como tribus O abril Es este O idiota Sí, es este Vale, voy a hacer un corte para ver cuánto llevamos Y... Vuelvo en seguida No me voy a mover de aquí Porque se puede hacer un corte muy pequeño Hasta ahora Vale, chicos 26 minutos Y... Creo que en estos minutitos Pues vamos a... A evolucionar Y así está O sea, creamos una nueva especie Y lo dejamos por aquí Vale Mi pareja Voy a volver a poner yo un huevo Creo que no hay machos y hembras No tiene mucho sentido Por lo menos no me han dejado elegir Si soy macho y hembra Me da igual, sinceramente Bueno, voy a tener machos y hembras Porque... Así distingues un poco Pero bueno Que se lo hace Vale Vale Tenemos un montón de cosas más Tenemos doble codo Pintoruel Lo primero que vamos a hacer Va a ser Más adelante Así, venga, venga No... Ahí los pies También Puede ser el pie un poco Más grande Puede ser que no Entonces más, seguramente Le voy a cambiar los pies Porque... No me convence, eh Las manos Tenemos una nueva Retorcedolor Golpe, pose Y estas que nos dan Golpe, pose Manos Manos Golpe, pose Y a esa luz Estos son golpe 2 Me voy a poner estos Madre mía Soy... Soy super fuerte Super potente Muajaja Vale Ahí voy a poner... Así Voy a hacerme los brazos también un poco más Más fuertes Así Y así A lo mejor me cambio los brazos también Nos ponemos estos de doble codo Y ponemos más brazos... No Lo que me interesa ahora es ponerme más velocidad Entonces a lo mejor si que me cogía nodos estos Pisa entera Velocidad nivel 1 Velocidad nivel 1 Velocidad nivel 1 Todos me dan velocidad nivel 1 Estos cuáles son No huevos Está flotando Hola ¿Puedo ir así? Me molaría un huevo Ir así A ver Mmm... Vamos a ponernos estos Que son así De nombre a todos Voy a poner Aquí Vale Mmm... Y a lo mejor Esto Así Y me pongo otro Igual Aquí entra Vale Vale Pero vamos a hacer esto más pequeño Que queda horrible Sí Y esto quizás Si lo subimos un poquito Y este un poquito más para acá Madre mía Que monstruo Estoy creando un... No sé ni lo que estoy creando ya Eh... Salto, baile, velocidad nivel 2 2 y salud Vale pues me voy a poner estos Aquí Y... Y... Salto, baile, velocidad Eh... Este me da carga Así que me voy a poner aquí Madre mía Vale, cuernos Mmm... Escolón Me voy a poner así En plan Super tocho Wow Wow, 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 wow Me molan un montón Y... Sí Lo único que... Voy a rotarlos un poco más Nada, y voy a hacerlos un poco más pequeños Vale, a ver si esto puedo hacer más grande Perfecto Así Así me está buscando más Eh... Carga... Carga y salud Y esto me da golpe ¿Y esto qué es? En coro Encantado, encantado Encantado y salud Eh... Tizadillas Salud Salud Sprintar Salto y planeo Hola Quiero volar Yo quiero volar ¿Dónde se las coloco? Es que también es un poco extraño Porque... Lo que estoy haciendo precisamente No pega mucho con... Con nada Pero bueno Vale Así hacia abajo Un poco más alargadas Y las puedo subir Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No sé... O sea, como es la primera partida El primer bicho que creo No tengo ni idea De lo que... Estoy haciendo, ¿vale? No me juzguéis Si le pongo aquí en la espalda Estoy un poco callado porque estoy pensando Estoy en plan... ¿Qué le puedo hacer esto? No, que sea una decisión Le voy a poner... Una sola no, por favor O sea, queda... Queda horrible ponerle una sola No... Ahí... ¿Qué es esto? Por favor... Es una criatura inmunda Me gusta Lo peor es eso, que me gusta encima Vale, no le puedo poner nada más Me gustaría ponerle un poco más de termocordazo Para hacerlo más... Con más salud Tengo 29 de salud ahora mismo Pero bueno Yo creo que lo voy a dejar así Le pintamos un poco A ver si hay algo nuevo por aquí o algo Claro, me gusta este color Así que se lo voy a dejar así ¡Hala! Y vamos a dejarlo por aquí, chicos En el segundo episodio Pasamos luego al tercero No sé si estaréis oyendo Pero mis gatos están armando Y... Espero que no lo llegáis, de verdad Porque me molestaría bastante ¡Dios mío! ¡Qué he creado! ¿Qué es eso? ¿Y por qué se van? Oye, ¿Dónde se van? ¿Por qué se van? Bueno, caso Es que es raro Es un bicho horrible Pero mola Mola Así que lo voy a dejar por aquí Voy a hacer esto que es moverse y tal Y... Volvemos en el próximo episodio Espero que os haya gustado Dale a like Suscribiros, etc. Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!